Quiero que me acompañen por favor al salmo 136 136 versículo 11 Dice así al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre Que dice ahí es su misericordia levantemos las manos al Señor y digamos Señor Tu misericordia es para siempre cuánto dura su misericordia es eterna es continua Estrenamos misericordia todos los días mañana que amanezca amanece una nueva misericordia Para nuestra vida dice la escritura con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre Es su misericordia la mano y el brazo de Dios es fuerte y se puede extender Dios no sólo Tiene fuerza en su mano Dios la logra extender cuando uno se tiene que extender es porque Hay algo que es un poquito más difícil de alcanzar y algunos de ustedes fueron un poquito Más difícil de alcanzar para el Señor que otros verdad vieron que hacer pero la mano Que se extendió también han visto esas películas donde alguien se está cayendo el edificio Alguien se tira y extiende su mano para rescatarlo pues la mano de Dios está aquí para rescatarnos De cualquier situación es fuerte y también se extiende su mano verso 13 al que dividió El mar rojo en partes porque para siempre su misericordia e hizo pasar a Israel por medio de él Porque para siempre su misericordia y arrojó a faraón y a su ejército en el mar porque para siempre Su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Dí conmigo el brazo de Dios es fuerte se extiende y es de misericordia Ahora aquí vemos nosotros al Dios que sacó a Israel de Egipto como el Dios del pueblo Israel Pero antes de ser el Dios del pueblo Israel es el Dios creador de todos Y Dios tiene un brazo extendido para todos debemos de creerlo antes de fundar la nación de Israel Y empezar toda esa historia con Abraham Isaac Jacob que es Israel los 12 patriarcas Antes Dios ya existía creó los cielos creó la tierra el universo verdad y nos dice el mismo salmo En el verso 1 alabada Jehová porque él es bueno cuántos creen que él es bueno porque para siempre es su misericordia Alabada al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia alabada al Señor de los señores Porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia Al que hizo los cielos dice con entendimiento porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas Porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia El sol para señorearse en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para señorear para que señoreasen en la noche Porque para siempre es su misericordia aquí está hablando de Dios el creador y desde que es creador para siempre es su que Ahora yo creo que el mensaje del salmo está claro para siempre es su misericordia Cuántos creen que Dios tiene misericordia nueva todos los días nuevas son sus misericordias cada Ahora hablando del creador salmo 8 dice ojo va Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo 3 cuando veo los cielos obra de tus dedos Y la luna las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre Para que lo visites el título del mensaje de hoy es reconociendo o reconozcamos la mano de Dios La mano de Dios va a estar con nosotros pero necesita ser reconocida Si Dios siendo tan grande camina con nosotros mínimo debemos de reconocerlo de adorarlo De bendecir su nombre dice la escritura en primera de crónicas 4 9 y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto le dio lo dio a luz en dolor Quiero que notes esto Javes pasó de ser llamado dolor a ser un hombre ilustre Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nos recoge nos recoge en mucho dolor Pero te puede volver una persona ilustre donde quiera que estés Muchos vienen desde abajo creyéndole a Dios y Dios los ha levantado Dios necesita ser reconocido en esos hogares donde siempre Dios ha puesto su mano Y nos ha sacado adelante mira esto el hecho que todos seamos amados por Dios no significa que todos le respondamos a Dios igual Como el hecho que todos vayamos a la clase en la universidad no significa que todos estudiamos igual O el hecho que todos trabajemos en la misma oficina no significa que todos trabajemos igual Javes otro hijo de Dios otro hombre del pueblo de Israel pero fue más ilustre que sus hermanos Que lo volvió ilustre lo que dice el verso que sigue e invocó Javes al Dios de Israel invoca a Dios Y le dice oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que lo que que Levantemos las manos al Señor y pidamos di conmigo Señor bendíceme ensancha mi tierra Tu mano esté conmigo líbrame del mal que no me haga daño amén Orar a Dios cambia las circunstancias Todo lo recibimos de la mano de Dios pero no todos reconocemos haberlo recibido de él No hay nada que tengamos que no nos haya sido dado dice la escritura Todo lo hemos recibido más no todo lo agradecemos Todos los días podrías no pedir si quieres pero jamás dejes de agradecer No importa si es mucho o es poco de la mano de Dios viene Mira lo que dijo otro ilustre el rey David Después dijo estoy en primera de crónicas 29 1 Después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios Él es joven y tierno de edad y la obra grande para que la casa porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios Yo con todas mis fuerzas a ver todos digan fuerzas He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata Bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera Y piedras de onice piedras preciosas piedras negras piedras de diversos colores Y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia Además de esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata Que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario He dado para la casa de mi Dios Tres mil talentos de oro de ofir Oro de ofir siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata Y para toda la obra de las manos de los artífices Y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel Jefes de millares y centenas Con los administradores de la hacienda del rey Ofrecieron voluntariamente Y dieron para el servicio de la casa de Dios Cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro Diez mil talentos de plata Dieciocho mil talentos de bronce Y cinco mil talentos de hierro Y todo lo que tenía piedras preciosas Las dio para el tesoro de la casa de Jehová En manos de Gersonita Nueve Y se alegró el pueblo Por haber contribuido voluntariamente Asimismo se alegró mucho el rey David Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación Y dijo David Bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel Nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo Once ojo a lo que viene Tú ya es oh Jehová la magnificencia Y el poder la gloria la victoria el honor Porque todas las cosas que están en los cielos Y en la tierra son tuyas Tú y oh Jehová es el reino Y tú eres excelso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti Y tú dominas sobre todo En tu mano ¿En dónde? Eso es lo importante ahora del pasaje Ponga atención en tu ¿En tu qué? ¿Cuántos vamos a caminar de la mano de Dios? Dice en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande Y el dar poder a todos Ahora pues Dios nuestro Nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre Y este es lo que sé El mensaje aquí Porque ¿Quién soy yo? De nuevo Salmo 8 Cuando veo la obra de tus manos Digo ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre Para que lo visites Él no dijo Wow Yo como oro Por eso es que tengo una visitación del Señor Wow Son mis ayunos Los que traen la presencia del Señor Si supieras Que es la gracia de Dios Es humano acompañándote Es tan fácil gloriarnos En nuestras propias obras Pero David no era así David dijo Cuando yo veo la obra de tus manos Digo ¿Quién soy yo? Para que me visites El Dios creador de los cielos Y la tierra Nos visita Ayunamos Sí Oramos Sí Nos consagramos Sí Pero nada como la misericordia de Dios Para que nos acompañe su presencia Su presencia hermosa Linda Maravillosa Mira lo que dice ¿Quién soy yo? ¿Quién es este pueblo? O mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente No cualquier cosa Cosas semejantes Pues todo es tuyo ¿De quién es todo? ¿Y de lo recibido de tu mano qué? Ese es el mensaje Estoy hablando de recibir Que todo lo que David dio Reconoce que antes lo recibió Dijo todo lo que dimos De tu mano lo recibimos Señor Sea poco o sea mucho Sean frijoles O unos tus camarones De la mano de Dios ha venido Él es nuestro proveedor Y también quiero En este día Que el tema es reconocer La mano de Dios Reconocer Que todo lo que hemos logrado Ha sido provisto Por la mano de Dios Obviamente a través De las manos de ustedes Pero es Dios Quien lo ha logrado Esto es una proeza Que si no es Dios No se consigue Es Dios Levanta las manos Y di conmigo Señor Todo lo que tengo Lo que he tenido Y lo que tendré Proviene de tu mano Amén Mira el verso 18 Hoy el tema es ese Mira el 18 Jehová Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Nuestros padres Conserva perpetuamente Esta voluntad Del corazón De tu pueblo Y encamina Su corazón a ti Dice David Esta manera De actuar Presérvala Eternamente Que siempre Exista A una generación Que reconozca Que todo lo que tiene De su mano Ha venido Amén Dios es nuestro proveedor La mano de Dios Es salvadora Y protectora Salmo 144 7 dice Envía tu mano Desde lo alto Redímeme Y sácame De las muchas aguas De la mano De los hombres Extraños O extranjeros Dice otra versión Él es el que te rescata Salmo 138 7 dice Si anduviera yo En medio De la angustia Tú me vivificarás Contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará Tu diestra ¿Cuántos creen Que Dios nos libra Del mal? Amén A ver Dí conmigo Líbrame del mal Con tu mano Extendida Tu mano fuerte Tu mano de misericordia Salmo 98 1 En la Biblia Dios habla Hoy dice Canten al Señor Una canción nueva Pues ha hecho maravillas Ha alcanzado La victoria Con su gran poder Y con su santo ¿Qué? Brazo La victoria Te la da su brazo La mano de Dios Es poderosa Para cuidar En primera de Pedro 5 Dice así Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene Cuidado de Vosotros Humillados bajo La poderosa mano De Dios Mira Cuando hablamos De humillación No hablamos De un tiempo Bonito Ni agradable Quienes hemos sido Quienes hemos sido Humillados Más de alguna vez Sabemos que ese tiempo No es bonito Es incómodo Es feo Es confuso Es desesperante La ansiedad Quiere salirse de ahí Se los dije La paciencia Acelera el tiempo La ansiedad Lo aleja Porque la ansiedad Es lo que nos vuelve Compulsivos en algo Y cometemos un error Tras otro error Y entre más errores Cometemos Más alargamos El tiempo Del cumplimiento De su promesa Pero cuando somos Paciente Así nos estemos Angustiando No podamos dormir No poder dormir No es el problema Ya habrán otras noches Para poder dormir Pero cuando estás En esa angustia En esa desesperación La humillación Trae quebranto La humillación Trae Confusión Por dentro Pensamientos Que son negativos Confusos No sabes Si vas No sabes Si vienes No sabes Si vas a amanecer Pero si estás Bajo la poderosa Mano de Dios Y tienes paciencia Él prometió Exaltarte Cuando llegue Tu tiempo Él prometió Protegerte Extender Su mano Y levantarte Dáselo fuerte Al Dios Que te da esperanza Esta mañana Levanta las manos Y dice Señor Voy a permanecer Bajo tu poderosa Mano En Juan capítulo 10 Verso 27 Quiero ir terminando Para poder orar Por las personas Que están en medio De angustias Dice así Juan El evangelista Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano ¿Quién las va a arrebatar De su mano? Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi Padre ¿Cuántos están En las manos De Dios? Nada Ni nadie Te puede arrebatar De la mano De Dios Ponme atención Tú podrías Soltarte De la mano De Dios Pero ¿Y quién te dijo Que Dios te va a soltar Aunque tú te sueltes? Si tú estás rescatando A uno de tus hijos Aún Él Deseando morir Se suelta Para caer En el precipicio Contra su propio deseo Tú no lo vas a soltar Aunque te hayas Soltado de su mano Él jamás Te va a soltar Él te toma De la mano Él te levanta Él extiende Esa mano Así que aunque tú Sientes Abandonar algo Él jamás Te va a abandonar Dice la palabra Que aunque tú Fueres infiel Él permanece fiel Porque no puede Negarse a sí mismo Si Él dice Por cuanto eres infiel Yo lo soy Él sería Un Dios infiel ¿Saben por qué seguimos? ¿Saben por qué Israel permanece? Porque el Dios De Israel Tiene misericordia Es porque Él tiene misericordia Por eso Permanecemos Hasta el día de hoy Por su gran Misericordia Dios es bueno Yo no quiero cerrar Sin orar por ti Que estás pasando Por un momento De angustia Ese momento En que decís Tengo que estar Bajo la poderosa Mano de Dios Pero me dan ganas De salir corriendo Estoy desesperado Si tú estás pasando Por una situación similar Ponte en pie Quiero orar por ti Quiero bendecir tu vida Mis hermanos El pueblo de Israel Ha creído En la bendición Por eso Abraham Antes de morir Bendijo Isaac Isaac antes de morir Bendijo a Jacob Jacob Bendijo a los hijos De José Y ellos siempre Fueron las personas Que dijeron Si nosotros No No logramos La promesa Tú la vas a lograr Ellos siempre Heredaron fe Y esperanza A sus hijos La bendición La bendición De nosotros Los pastores Es real también Cuando te bendecimos Te bendecimos Nosotros no estamos Para maldecir A nadie Estamos para bendecir Con la bendición De Dios Y cancelar Toda maldición Sobre tu vida Toda maldición Es cancelada En el nombre De Jesús Y la bendición De Dios Llega a tu vida Así que si estás En ese momento Levanta tus manos A Dios Ora conmigo En voz alta Dice que la oración Ferviente del justo Puede mucho Di conmigo Señor Dios Todopoderoso Gracias por tu amor Y misericordia Hoy me someto Bajo tu mano Poderosa Tú me levantarás Cuando llegue el tiempo Hoy declaro Hoy reconozco Que tu mano Va conmigo Es poderosa Es fuerte Se extiende Y es de misericordia Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Amén Dale un fuerte Aplausos Para el Señor Aplausos 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 Gracias.